No se apure Lo mismo que las nubes, mi llanto lo secará Sé que antes nunca pude, pero aprenderé a olvidar No se apure, de su amor me olvidaré Y les pido no se burlen, si es que me miran caer Y les ruego no lo duden, mi pasión es de vencer Pero qué bonitos tiempos, a su lado ayer pasé Recordando esos momentos de ternura y de placer Hacen que mi sufrimiento, duela menos cada vez Siempre supe que su amor iba a perder Apagándose las luces del cariño y del querer Mis amigos no se apure, al final olvidaré Pero qué bonitos tiempos, a su lado ayer pasé Recordando esos momentos de ternura y de placer Hacen que mi sufrimiento, duela menos cada vez No se apure, no se apure en tiempo al tiempo La salud en sí la ve No se apure, no se apure, no se apure, no se apure Se apure, no se apura, no se apure, no se apure, no se apure Gracias por ver el video